Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos y bienvenidas una vez más al canal. El video de hoy es un vlog turístico. A mi esposo le dieron el día libre hoy viernes y vamos a aprovechar para darnos una escapadita a Puerto Cabello y vamos a ir a la playa de Isla Larga. Nos vamos a caer un día en Puerto Cabello, así que bueno, vamos a ver qué les filmo. Quiero filmarles la Isla Larga, mañana creo que vamos al mercado de tejerías, en la noche creo que vamos para el malecón, así que bueno, tengo muchas cositas que mostrarles. Bueno, si quieren ver qué hice, curiosear y conocer un poquito más de mi bello país Venezuela, sigan mirando. Bueno, entonces hemos llegado aquí a Sandal. Que es la playa donde uno toma la lancha a Isla Larga. Y el mar está fuerte. Y esta es la cola para ir a Kizandal. Ahí se ve el muelle. Aquí la gente. Aquí la gente. ¡Vamos! Y ahora nosotros vamos a caminar porque nos gusta ir a un sitio por donde está un barco hundido Que es bien chévere Y vamos hacia allá, vamos a caminar bastante Estoy caminando y me encontré esta cosita aquí Ojalá que la puedan ver, se está escondiendo Y seguimos caminando Estamos tomando como un atajo Porque irse por la orilla es complicado porque hay partes que te toca el agua Y bueno, es normal que uno le toque el agua en las playas La gente está buceando por el barco que se ve allá en el fondo Aquí creo que acostumbran a... Esto es profundo, esto es profundo Bueno, ahorita me voy a acercar para que vean Hay una parte que se ve mucho espeso, es bonito Tiene tiempo Yo me voy a acercar para que vean Y ya estáis bien Ya estáis bien Aquí estáis bien hay bastantes pesesitos muchos pesesitos chiquitos hay un pescado grande, lo veo bueno y entonces ahora ya estamos que nos vamos de regreso y ya está la cola full de gente para arriba por aquí y gente por detrás un peso de cola que horas ya? que horas? 3 y 40 de la tarde y ya nos vamos, nos vamos para el hotel vamos para el malecón una noche creo y bueno, no voy a seguir hablando porque la gente me está viendo raro adorah 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 Todos, 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 todos. Todos, 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 todos. 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 Todos. Todos, todos. Todos, todos. Todos, todos. Todos, todos. 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 дополнé the video. Este. Todos. Creo que les haya gustado. Este video. Ellos estamos regresando. Por eso es que a lo mejor la cámara se está moviendo mucho. Ya nos estamos regresando Maracay. Este. Bueno. No me queda más nada que decir. Lo que siempre les digo la cosa es que nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¡Gracias!